COCENFES, la entidad galardonada este año con el premio Berriña, un premio que pretende contribuir a destacar y reconocer a personas o entidades que trabajáis por la igualdad y en este caso en el ámbito de la discapacidad. Un ámbito en el que la desigualdad, la violencia, bien sea física, psicológica o verbal contra las mujeres, la discriminación es muchas veces mayor, pero sobre todo y algo más importante, está mucho más invisibilizada. Vuestra labor es especialmente importante y relevante para visibilizar, para sensibilizar, pero también como el conjunto de las organizaciones para avanzar. En vuestra esencia como entidad está trabajar por la igualdad de oportunidades. 16 años que tenéis de trayectoria estáis demostrando desempeño con hechos, igual que estáis demostrando vuestro compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres y con la incorporación de la perspectiva de género a vuestra labor. La igualdad, lo digo siempre, debe ser un objetivo que nos tenemos que proponer como sociedad, empezando por las instituciones. Un objetivo que tiene que ser tangible, medible, real. Además, como decía, las mujeres con discapacidad sufren en mayor medida no solo la desigualdad entre hombres y mujeres. También sufren mayor precariedad laboral y más dificultades de acceso al empleo. Y eso incrementa esa brecha que como objetivo tenemos que atajar. COCENFE es sin duda un gran referente y un ejemplo de trabajo serio, de trabajo comprometido, de trabajo transversal y de que esta es una tarea de largo recorrido. Por eso, y aunque vuestra trayectoria ya es conocida y es una trayectoria muy extensa, tenéis que seguir adelante. Este premio es sobre todo un reconocimiento a todas las mujeres con discapacidad de Navarra, mujeres y niñas que siguen enfrentando al olvido, a la discriminación, a la violencia. Este premio tiene muchos nombres, pero cada uno con un rostro, una mirada, una sonrisa, un llanto, pero visibles, acompañadas, confiadas, firmes en su valía, reconocidas. Gobierno de Navarra. Navarro a co-goberno a.